Música Muy bien chavales que tal como estais bienvenidos a canal de Gili Estupido Yo soy el Tito Gili y hoy os traigo un nuevo video super guay La verdad uno de los videos que mas os suele molar Y la verdad que ademas vais a estar divirtiendo a la hora de hacer este video vale Ahora os me explico Decido chavales que cada 1000 likes te regalando 1000 pavos a un suscriptor Así que si en este video llegamos a 5000 likes te regalando 1000 pavos a 5 suscriptores Y no solo eso si me sigues por Instagram, por Twitter y comentas aquí abajo tu plataforma mas tu ID Estais participando aparte de un sorteo aparte semanal de una tarjeta de 20$ vale Tienes que estar suscrito y activa la campanita Asi que gente dicho esto vamos a empezar Muy bien chavales lo que os traigo hoy es esto que estais viendo ahora mismo en pantalla vale Que se llama sliver.tv En el cual es una función donde vais a poder conseguir pavos Como funciona mucha gente seguramente que ya sepa como va y otra mucha gente no sepa como va Y en el cual aquí vamos a conseguir pavos de una forma muy muy peculiar Y no solo eso sino que tengo que dar las gracias al suscriptor que me lo ha enseñado Y además a la empresa que me ha contactado conmigo para que promocione esta plataforma por así decirlo vale Así que seguramente haga directos aquí y seguramente vosotros también os divirtéis haciendo directos Y viendo directos en este caso siendo espectadores de gente que haga directos Ahora me explico vale En primer lugar como estais viendo tenéis el enlace aquí abajo en la descripción Lo único que tenéis que hacer es pincháis o registráis y ya estaría vale Bien como veis estamos aquí en la plataforma vale Tenemos CSGO, PUBG, Fortnite y demás vale En este caso yo voy a hablar de Fortnite porque es el juego que estamos ahora mismo subiendo al canal Y en este caso si nosotros pinchamos en Fortnite Lo que vamos a hacer es vamos a estar viendo un directo Ese directo que va a pasar con ese directo Aparte de estar viendo el directo En este caso es Zayce Lo que vamos a hacer es ganar puntos mientras estamos viendo el directo No solo eso sino que al empezar la partida Vale en este caso no se si me dejará ahora Pero al empezar la partida Puedes también apostar Es decir por ejemplo Zayce recibirá daño en la tormenta en este juego Si no va a recibir daño Si no va a pedir la tormenta En este caso decimos que no Y puede que ganamos Si le damos a que si Pues también ganamos en el caso de que si reciba daño Zayce Podéis estar aquí apostando todo el rato lo que queráis Si va a ganar la partida Si no vale También podéis por así decirlo Apostar las veces las kills que se va a hacer Zayce en este momento En esta partida vale La verdad que es una cosa que está bastante guay Vale una vez vosotros apostáis Lo que vais a hacer es conseguir puntos Esos puntos luego los podéis canjear por pavos Por tarjetas de dólares Por tarjetas de playstation Por tarjetas de xbox Por lo que queráis vale En si que estáis haciendo Estoy viendo un directo tranquilamente Estáis apostando Os ponéis en tensión Porque yo me paso Por ejemplo Ayer estuve todo el día En este caso ayer por la noche Estuve toda la noche Viendo directos Incluso perdí muchísimo dinero Pero también podéis ganar un montón Es decir llegué a mil Y directamente lo perdí haciendo apuestas Porque se te va la cabeza Es decir si no apuestas con cabeza Se te pira Y en este caso Gané bastantes puntos Y vosotros podéis ganar más Como veis me ha subido 10 más Por estar viendo el directo de Zayce Es decir vosotros estáis aquí Tranquilamente viendo el directo Y de repente Pin 10 puntos más 10 puntos más 10 puntos más Y así sucesivamente Y además podéis estar apostando Os vais a comer Dejáis el directo tranquilamente Podéis estar ganando puntos Os vais a comer Venís Y luego la siguiente partida Apostáis Es increíble No solo eso Sino que también podéis Invitar amigos En este caso Mi enlace Lo tenéis aquí abajo En la descripción En el cual vais a ganar También puntos extras Cada vez que ganáis Una apuesta Es decir cada vez que ganáis Una apuesta Vais a ganar unos puntos Esta Que vais a hacer Enlace de referencia Lo vais aquí Copiáis el enlace Lo copiáis Y solo mandáis a vuestros amigos Para por así decirlo Que ganen también puntos Y vosotros también Sinceramente yo creo Que la manera más divertida Por así decirlo Vais a aprender a jugar Fortnite ¿Vale? Porque siempre se aprende Es decir La gente que está aquí Sabe lo que hace Y no solo eso Sino que también Vais a estar ganando dinero Vais a estar ganando puntos Que podéis canjear Por pavos Por Playstation Network Por Xbox O por lo que queráis Sinceramente yo pienso Que es una manera muy fácil Y muy divertida De ganar Lo que viene siendo pavos Dentro de Fortnite Y creo que seguramente Me lo vais a agradecer Ya que vais a aprender Como he dicho Entreteneros y demás Así que gente Muchas gracias por ver el vídeo Dadle un plazo Al like Suscríbete Yo me voy a ir despidiendo de aquí Si os mola Este tipo de métodos Para ganar pavos Decidme aquí abajo En los comentarios Y creo que son unos métodos Y además estamos ganando Y es lo que vale En este mundo Por así decirlo Así gente Dicho esto Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós chavales